Hola queridos guapis, somos Jota y Lora y esto es... Unboxing Zbox Febrero Siiii Y aunque sea marzo, esta es la de febrero Porque como se retrasó la de enero, pues se ha retrasado la de febrero Y supongo que ya te han cobrado la de marzo Pero ellos no te la enviaran hasta finales de marzo Me la enviarán en mayo, coño A veremos, a veremos Bueno, yo me he hecho spoiler Porque es que no podía aguantar A ver que narices lleva Así que yo ya se lo que lleva Zbox es una caja sorpresa mensual De cosas de merchandising, de franquicias y tal En este caso era aventura y acción Ah aventura Y estaba como una foto de... un coyote Coyote Era coyote Pero el coyote de Coro Camino El coyote de Recorre Carrimo, Camino, si Y ponia Acme creo Y tu que llevas, el cuchillo de Rambo? Siiii Bueno vamos a... No, el cuchillo de Palacios De los promocionales Bueno vamos a abrirla Si hay camiseta me la pruebo Bueno la primera es la camiseta Ojo La camiseta Es esta Del spoiler El spoiler coyote Dax Si, esta muy guay Se estan aficionando a poner El motivo de la camiseta En la web Es verdad eh Yo ya ya puedo... Es que yo como no sueles a un wicotilla Que he pasado? Me he caido el cuchillo Al suelo Oye quiero que se ponga pausa y ya me la ponga o que? Hacemos si? Vale va Una, dos y Bueno pues aqui esta Tendria que haber enseñado un poco primero no? Si, no Espera, espera, tranquilo, tranquilo No, no, no Vamos a perder la integridad de nuestra maestra Mira, bueno lo podeis ver no? Pone rocket board Hit the crow running Si, traduce, traduce, mira Estan los cohetes y todo ahi No lo se, no se que es Tendria que haber enseñado un poquito Debajo, no se Me quito la camisa y la enseño? No, que es que esta enseñada perfectamente Perfectamente eh? Buena, 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 buena Buena, buena, buena Vale, una de las cosas asi mas Flapillas, vale? Tachan Es un notebook de Assassin's Creed Que? Ah, de Assassin's Creed Me creia que esto era Harry Potter sabes? No, es Notebook de Assassin's Creed Es para escribir Espera, espera, voy a poner Assassin's Creed Assassin's Creed Assassin's Creed Y que es Assassin's Creed? Assassin's Creed no es una franquicia de juegos De juegos, no? Bueno, una saga de juegos, no? Es una saga, si, que es como un monje Todas las hojas son iguales Si Un notebook que es una libreta, no? Si, claro Notebook, libreta Libretilla, escribir, bueno Y book es libro normal, eh? Claro, muy bien, muy bien Aprende con J inglés Si, notebook Bueno, despues Esto Wuhuuu Tenia que me he traido a gazpacho De Las aventuras Aventura time Es Marceline Como se llama? Marceline, es la vampiro La vampiro, esta un poco debilucha, no? Si, un poco debiluao Oh, mirad, mirad Claro Hora de aventura Un plush, un plush que es peluche Ah, un plush es peluche Mira, Cartoon Network, no? Si Cartoon Network, eh? A ver, no se Que te metan este peluche que es un poco Un de estos secundarios Pues, no se Esperas Con Jake el perro Y de lo malo Pasaremos Vaya la la aventura No me lo puedo poner en plan No, es que se despachurra Y el pelo este que tiene ahí Que parece una manta Vaya Parece una manta, eh? Te lo juro La matapelo Digo, la... La matapelo Bueno, y el... Espera, que me va muy bien Y el plato fuerte De la de Gustavo... Ay, de la de Gustavo Jajaja De la Zbox es... Que miedo La taza de Rick y Morty Que pesa un huevo La taza, mas que taza es la jarra, no? Por lo menos Bueno, cuatro cosas Espera, espera Sácala, sácala Voy a enseñar primero... El packaging El packaging Rick y Morty Pone glass stain Black stain Bueno, bueno Para que voy a enseñar La saco, la saco Rick y Morty Ricky morty Y ahora es la segunda cosa que nos meten de Rick y Morty Si, nos la meten bien metida Yo esto creo que es un poco cachufla Esta vez Mira, toca el tacto, parece casi metal Ah si, parece Es metal, ¿no? Es metal, ¿no? O por lo menos intenten que parezca metal Yo creo que es metal y no es plástico Si que es metal Oye, no está mal, ¿no? Mira, esto es metal del bueno A ver, lo veis por aquí Ves que ahí hay una gota de Oh, vaya, vamos a pegarlo con silicona Pero bueno, oye Yo creo que si esto lo pongo en el lavaplatos Igual se despega, ¿eh? Si, ¿no? Esa silicona igual o ese pegamento Pues entonces es una taza chufla Hombre, a ver Es una jarra que compras en el chino Y después le pones el esto metálico A ver, esto metálico está muy guay y tal, ¿eh? Es lo que decimos Hombre, yo creo que esta vez es un poco cachufla La verdad A ver, solo cuatro cosas Solo cuatro cosas Es de cuatro a siete cosas A ver, uno, dos, tres Y lo que llevas puesto es cuatro Ah, sí, la camiseta A ver, por la camiseta yo creo que ya casi vale la pena Pero bueno Yo en verano ya no me compro camisetas, lo tengo claro A ver, la jarra no está mal Tampoco Pero tampoco es que sea Oye, a ver si aquí lo pones ¿Se puede poner en el lavaplatos esto? A ver, no lo sé Va a ser que no, ¿verdad? Va a ser que no En el lavaplatos y supongo que en el microondas tampoco Sí, la mala mano, importante Lavar solo con agua tibia ¿Pero por qué? Porque si no se te va a despegar Ahí le han puesto un pegatirrón Ya ves A ver, yo creo que el peluchato Pues no sé Hubiese volado más Jake el perro Fin Que esta, Marceline A ver a Marceline me la dejas Es que es un poco rara A ver, a ver Es un peluche esta ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Me comen, me comen! ¿Por qué? Bueno, y esto Encima han puesto la pegatina aquí Ya ves Es verdad También Y un poco de filachos por aquí ¡Ostras! Esto de la pegatina Después para quitarlo Claro Es que es eso Y encima está encima de Del este Hay un como Como lo de delante Pues por detrás también está Mira, mira Más o menos Puedes empezar a quitarlo bien Pero después ya ves aquí Que ya empiezas Joderse la pegatina Bueno, lógico No os hubiesen puesto un plástico Y encima de ese plástico Es la pegatina Es verdad, tío Claro Eso lo han hecho un poco mal Yo no sé Si esto ya viene en Zbox O es que lo han comprado así Es verdad Esto tendría que ir Plastificado Claro Plástico Una cajita O una cajita Rollo como en la taza Una cajita Rollo Una funda Aunque sea A mí En la tienda Cuando alguna vez me han traído Agentes de publicidad Era una cajita muy mola Claro Era lógico Una cajita muy mola De lujo Y este pegatino aquí Es que No sé yo, eh Dice que tiene 100 páginas 100 páginas Esto nos está decepcionando Un poquito, ¿no? Un poco Bueno, vale A ver, la camiseta ya Por la camiseta Casi vale la pena Camiseta Porque he de recordaros Que la caja vale 24,99 Y a nosotros nos ha costado 19,99 al mes Porque hemos cogido un año ¿Vale? 19,99 Está casi, casi Sí, hombre Porque en la web Siempre proponen que Sobre 17 euros La camiseta Así que Lo demás Más o menos Pues sí, oye Pero que Yo creo que esto es un poco Cachuflas Cachuflas La verdad Tengo que decir la verdad ¿Tú qué opinas? ¿Qué opino? Que te voy a chupar en la sangre Vale, muy bien Pero ¿qué opinas? Sí, cachuflas Un poco cachuflas Ya ves Cachuflas Y además de estas patilaguis 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 Bueno, pues ya no nos extendemos más Porque ya no hay más que extenderse No, mira Pues puedo decir adiós con la pata Adiós con la pata Está muerto Barry Míralo Está muerto Pobrecito ¡Me han chupado la sangre! ¡Me han chupado la sangre! ¡Ah! Tiene una casa nueva Bueno, probadores Si os ha gustado el vídeo Darle me gusta Si no os acercáis Al igual que suscribiros Compartir el vídeo Por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros En nuestras redes sociales Activad la campanita Para que no se os pase ningún vídeo Ya, hasta luego Zboxes ¡Hasta luego Vampirina! ¡Adiós Vampirina! ¡No, no, no! ¡Ya no me quedo! ¡Ya no me quedo! ¡Ah, ah!